Una noche en mi altura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me creaba y empezabas a desventar Sin tu razón por ti libraba, eres un gran anhelo Mi alma casi me robada, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres un todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mí tú eres un angelito Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite Y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Básico, básico, básico Más amor, menos motor, no contamina, ni usa gasolina Bienvenidos a La Era de la Bici Yo soy Vanessa Cruz ¡Comenzamos! Muy buenas tardes amigos y amigas de La Era de la Bici Y son las 13 horas con 14 minutos Estamos bien contentos de estar al aire con ustedes Y ayer que tiembla el suelo mexicano en la Ciudad de México Y fue en la noche donde te agarró el temblor, mi querido Jimmy En tu casa, mira caray A todos nos agarró en nuestras casas Afortunadamente y con nuestra familia Y pues si nos ha de tocar morir Pues que sea con nuestros seres queridos ¿Qué más podríamos pedirle a la vida? Aunque se escuche un poco trágico Pero es... Así es Me gusta todavía Así es de bonito, ¿no? ¿Qué más queremos? Estar con nuestros seres queridos Y pues a pesar de que duró alrededor de dos minutos Este temblor Pues fue como algo circular Yo lo sentí así como que Como que la tierra se me movió Así como que Como que se me movía de forma circular Pero pues estamos bien Estamos aquí vivitos y coleando Y pues no hubo como grandes catástrofes Como aquel 2017 en septiembre Precisamente que siempre es este No sé si es sincrónico Es coincidencia para ser verdad No sé Pero casi siempre son en septiembre Ya ven el temblor del ochenta y cinco Fue el diecinueve de septiembre El del dos mil diecinueve El del dos mil diecisiete Corrijo Fue también en septiembre Y ahorita pues este también es en estas épocas Quizá por la lluvia Por lo que sea Porque pues también estamos En estas temporadas de lluvias El señor Tlaloc Nuestro dios de la lluvia Mechica nos visita en estas épocas Y pues también está padre disfrutar de la lluvia Y pues el tema del día de hoy es Pedaleamos bajo la lluvia O pedalear bajo la lluvia ¿Ustedes cómo les gusta pedalear? A mí me gusta pedalear cuando hay sol Bueno pues la temporada en realidad bonita para la época de lluvia Es en realidad entre los meses de enero De enero a mayo Más o menos Antes de que empiece la lluvia También es esta época de Oh la la vamos a salir a pedalear Porque está muy padre El ambiente El clima Y el sol no lo permite Podemos usar en temporadas Como estas que les digo de sol Pues un buen bloqueador Para salir a pedalear Pero cuando es época de lluvia Lo que usamos Es un buen impermeable Ante todo Y que nos llegue Pues Pues arriba de las rodillas Yo digo que es lo ideal Porque también al pedalear Se puede enredar En los engranes Y en la cadena De la bicicleta Otra cosa súper importante Es traer unos Buenos zapatos Unos buenos tenis Bien sujetados Por lo de las agujetas Que no se nos enreden En el pedal Son pequeñas Cosas que a veces Se nos van pasando En esto de la pedaleada Y que son súper importantes Para cuidarnos De algún riesgo Al andar por la Ciudad de México O por algún lugar De que nos guste Andar pedaleando Otro tema importante Que cuando llueve Es importante Traer luces traseras Las de adelante Deben de ser blancas Las de atrás Son rojas Pero también Si conseguimos Algunas otras luces Que vayan En las ruedas También está padre Se ven bonitas Algunas bicis Con estas Con estas luces Todo esto nos va a ayudar A tener un mejor pedaleado Y pues ir A nuestro ritmo Siempre a nuestro ritmo Y pues cuando Si son de esas Lluvias caóticas De esas que se están Dando por allá Por Ecatepec Por San Cristóbal Ecatepec Que les mando un saludo A todos mis amigos De por allá ¿Qué les puedo decir? En estas épocas Cuando cuando son así De que que casi casi Necesitamos una lancha Para andar en bicicleta Lo que hacemos mejor Pues buscar mejor Un transporte Para que nos permita Ir en la bici Puede ser Ahora por este tipo De lugares Por Ecatepec O por la Ciudad de México Usar el metrobús A determinadas horas Del día Por ejemplo En la Ciudad de México El metrobús Lo podemos usar A partir de las 10 De la noche Y pues También si vamos A ir en algún transporte También podemos Llevar alguna herramienta Como es El perico Es una llave Que nos ayuda Para ajustar Algunos Este Pues los tornillos Y todas estas partes De la bicicleta Entonces este También lo que podemos hacer Es quitarles las ruedas Y solamente llevar Este Cargar Y cargar el cuadro Si no es Es más ligero Lo podemos Ir este Desarmando Lo que son las llantas Si es un transporte Donde es complejo Y que va mucha gente O que por lo regular A veces si ocurre Que Que van así En 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 el cristal Del metro O del metrobús Entonces pues Para poder acceder Si no es esta hora Para salir a la calle Lo que podemos hacer Pues es llevar Alguna herramienta Para Para desatornullar Y esto nos va a ayudar Mejor A ir más seguros En el transporte público Ya cuando llegamos A un lugar Donde nos permita Otra vez pedalear Las volvemos A ajustar La La bicicleta Y las llantas Y esto Nos va a permitir Seguir Nuestro Andar Sin tener Ninguna complicación Y también Otro tema Importante En cuanto a la bicicleta Y la lluvia Es que Háganlo acompañados O Aunque no Conozcamos a la gente Esto también La bicicleta Como nos da Mucha alegría Y también nos cambia Nuestro estado de ánimo Pues podemos hacer Esta cuestión De salir Y conocer Gente nueva Y si Y si vemos A otro ciclista Pues también Saludarlo Porque pues Si tenemos Algún contratiempo En nuestro andar Podemos hacer Esta cuestión De salir Y Y oye Fíjate Que Que necesito Que me ayudes Mira Mi llanta Se me acaba De Ponchar Donde hay Un técnico Mecánico Y pues ya Nos pueden auxiliar O también Nosotros Traer Nuestra herramienta Esto también Es importante Checar por nuestro andar De donde andemos Si andamos Por la Guerrero Si andamos Aquí en esta colonia Santa María La Rivera En cualquier parte De la ciudad Donde estemos En cualquier colonia Pues lo importante Es saber Donde hay Un mecánico De bicicletas Preguntarlo O también Incluso Este Saber Entre qué calle Y qué calle Esto nos permite Que Que si tenemos Algún contratiempo Y la lluvia Pues mejor Pasar Al mecánico Y esto Es por seguridad Por ejemplo También hay grupos De ciclistas Que Que tienen En whatsapp En facebook O en cualquier red social Y pues preguntarle Oye Donde Mensajearle Ahora si Detener nuestro pedaleo Y mensajear Eso es lo correcto Pues oye Donde hay Un este Un mecánico Que me ayude Con este problema Que traigo en la bici La cadena Y también Buscar un lugar seguro Es importante Cuando andemos Pedaleando Y en la calle Porque pues Esto también Del pedaleo Y todo está bonito Y es súper padre Pero Este Buscar lugares seguros La ciclovía Es otra alternativa Y siempre También hasta Conocer la ley De tránsito Nos va a permitir Saber Cómo Nuestros derechos Como ciclistas Y como peatones Y seguir Nuestro andar Y sabernos también Defender Por otro lado Lo que podría ser También importante Es que Aparte de que Conocer nuestras leyes Y qué hacer Cuando esté Lloviznando Es tener Tener un lugar seguro Que la bicicleta Este en nuestra casa Que sea un lugar Donde esté techado Porque pues Los engranes Se pueden ir oxidando La cadena Entonces Podríamos También tener Un buen plástico Estos hules Que venden Lonas Para tapar Nuestra bicicleta Para tenerla En un buen estado O en un lugar Techado Buscar estas alternativas También Esto nos permite Hablando del mecánico Como les mencioné antes Pues llevarla a checar Que todo esté bien ajustado Que no haya ninguna parte Que esté oxidada Y esto nos va a permitir Andar bien en bicicleta Y hasta Uno cuando va pedaleando A eso 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 me gusta O la la Este Nos permite tener Este pedaleo Nosotros lo sentimos Cuando vamos En la en la bicicleta Vamos andando Y todo Lo vamos sintiendo Cuando sí Cuando no Este Y vamos sintiendo Como que ese ruidillo No me está gustando Que trae mi bicicleta Y hasta la siente Un poco dura Y cuando Por lo regular Se está oxidando Una parte Hasta como que Hace un chillidito Algo Raro Entonces Vamos a Es hora Es vamos a Acudir Al Mecánico Es la hora Ideal Para acudir Porque pues Algo no está Bien Y en algún momento Nos puede ocasionar Algún contratiempo Con nuestra bicicleta No nos va a permitir Llegar temprano A los lugares Y demás Y otra Otra alternativa También en este sentido Es de De tener bien Nuestras piezas Conocer bien Nuestra bicicleta Esto es lo que Nos va a permitir Tener un buen andar Conocerla Conocerla Y saber Como Todas las partes Limpiarla También a veces Si nosotros Vamos conociendo Las herramientas Para arreglarla Ajustarla Pero también Las partes De la bicicleta Esto nos va a permitir Tener Una mejor movilidad Conocer muy bien Nuestra bicicleta Esto nos va Esto nos va a salvar También la vida Tener un casco También es súper importante Tener un buen casco Y siempre Ante todo El casco Porque Esta cuestión De la bicicleta Es también De cuidar Nuestra cabeza Nuestro cerebro Y pues cuidamos Ciertas Nuestro cuerpo Entonces Pues un casco Y si también Al casco Le podemos poner Alguna luz Esto nos va a permitir También Que seamos más visibles Para los Conductores O los automovilistas Usar ropa clara Esto siempre Nos va también a ayudar Ropa blanca Este Esto sería Lo mejor Camisas radioactivas Fluorescentes También Esto es súper importante Pero ropa clara No sean Porque Ahora sí que no Que Los chicos De arquetos Que usan Todo de negro Visten todo de negro Y la bici negra Imagínense Y pues vamos Pedaleando Y en lluvia Y pues recuerden Que también Los cristales De los autos Pues se empañan Y esto No les permite A los automovilistas Tener una visibilidad De todo su panorama Entonces pues también Hay que ser conscientes De la situación Que está viviendo El otro Porque pues Este La lluvia Y a veces Los charcos Y todo Y también No es que ellos Nos A lo mejor Quizá Accidentalmente Nos empapan Pero Hay que tener También consideración De la automovilista En este aspecto De que Pues ellos Llevan cristales A los Y Y no les permite Tener visibilidad De a lo mejor Igual O los espejos Por lo mismo De que está lloviendo Y pues se empañan Entonces Por eso También es importante Que nosotros Usemos Ropa clara En esta temporada Incluso Hay gente Que ahora Ahí están Este Los cubrebocas Que son De Color fluorescente O incluso Hay unos Que chequeen Internet Que son Con luces También Estos se ven Muy padres Entonces Para los que Andamos en bici También esto Nos permite Traer nuestro Cubrebocas Con luces En el camino Y pues Wow Se ven Súper geniales También hay Otro tipo De accesorios Como son Zapatillas O zapatos En el caso De las chicas Que tienen luces Y esto nos permite Tener Una mejor Visibilidad Y hay También Cintas Fluorescentes Que les podemos Poner A los zapatos Hasta Agujetas O sea Algo que sea Divertido Y padre Y que vaya Con nuestra Forma de Pensar Y nuestra Forma de vestir Entonces También nos puede Ayudar Traer este tipo De accesorios Para ser Visibles Podemos traer Hasta pulseras Y Para poder Ser Para que El conductor Nos vea Esto El chiste Es que El conductor Nos puedan Los conductores De los autos Nos permitan Ver Nos vean Y dirían Aquí estamos Y pues Todos tenemos Derecho A pedalear Aunque esté Lloviznando Si está ya Muy fuerte Pues esperarnos En algún lugar Para Para que Entre lo que pasa La lluvia Pues seguir Pedaleando Y vamos A un corte Y regresamos Con más De la era De la bici En Proyecto Radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía Whatsapp Al cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Con tu nombre Y lugar De donde nos escuchas Recuerda Cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Ahora Te toca Hablar a ti El impulso A la economía local La ayuda social Y el entusiasmo Juvenil Se juntan En un espacio Donde la voz Eres tú No te pierdas Todos los miércoles Ignelia Territorio Guinda Donde traeremos Para ti Fundaciones Y asociaciones Así como temas Y entrevistas juveniles Que te harán reflexionar Ignelia Territorio Guinda De cinco a seis de la tarde Solo por Proyecto Radio MX Punto com Hola Yo soy Liliana Huerta Hola Yo soy Jesús Tecruceño Te esperamos todos los miércoles De seis a siete de la tarde En De colores Expandiendo la misión Donde hablaremos de temas Relacionados con diversidad sexual Espiritualidad Y derechos humanos Escúchanos por Proyecto Radio MX Con sentido social Todos los miércoles De siete a ocho De la noche Tenemos Una cita en el programa Mejorarte Soluciones prácticas De nueva generación Porque en la vida Lo que no mejora Peor Y la diversión También Podrás dialogar Con competentes Especialistas Y aprender temas De vanguardia A la altura De las exigencias Del mundo Aprende Diviértete Y gana Con Diana Marta Calleja En Proyecto Radio MX Punto Prases Libros Entrevista Economía Y desarrollo Soy Verónica Norman Y te invito al programa Mujeres Eteres Un espacio Donde las mujeres Elevamos la voz Acompáñame Todos los miércoles A las ocho De la noche Por Proyecto Radio Mx Punto Com Ya estamos de vuelta Aquí en la era De la bici Y tenemos Como invitada Citlaly Que nos va a hablar De este conversatorio Que van a tener El próximo fin de semana Héroes por la mano Pues sí Ya estamos Súper listos Y apuntadísimos Aquí en la ciudad De Oaxaca Hemos organizado Una mesa redonda Que va a tratar Sobre La movilidad La movilidad segura Y la visión De la infancia Entonces Esta mesa redonda Pues Busca reunir A especialistas De la infancia Es decir A niñas Y niños Y especialistas De la movilidad Y pues El tema es Héroes por la movilidad Ya que Pues desde hace Bastante tiempo Con el colectivo Gaby Bici Blanca Liderado por Esther Soto Y su servidora De la biblioteca Ambulante La Chapulina Hemos estado Pues allí Cocinando ideas Porque Si bien A Gaby Bici Blanca Es un tema Muy importante La seguridad Vial Para evitar Más muertes Viales En la Chapulina Pues buscamos Ser ese puente Entre la literatura Y el acceso De la cultura A niñas y niños Entonces nos pareció Un enlace Muy importante Poder reunir Ambos Ambos temas Así que Pues este Sábado 11 de septiembre Personas de toda La República Mexicana Podrán Sintonizar La videollamada Que se estará Transmitiendo Pero también Y abrimos La invitación A menores De 17 años A niñas Niños Y adolescentes A que puedan Preguntarle A las especialistas Y al especialista Muy bien Voy para ello Nuestra primera Especialista Se llama Luna Luna Es una niña Que tiene 8 años A ella Le gusta mucho Andar en bicicleta Y algo muy interesante De Luna Es que desde que Es chica Se llama Arush Víctor Arush Él es Un niño El único niño El más joven De los Bicimonitores Del colectivo Gaby Biciblanca Es decir Un niño De 10 años Que con En compañía De su papá Cuida de los ciclistas Cuando hay rodadas Y otra de nuestras Especialistas Seguramente La conocen Es Arely Carreón Nuestra alcaldesa De la bicicleta En la Ciudad de México Y yo creo que De todo el país Más bien De todo el país Nos representa mucho Ella será Una de nuestras De nuestras Especialistas Para dar respuesta A estos niños Que se preguntan Bueno Y cuál Y por ¿Por qué una ley De movilidad? ¿En qué consiste? Y nuestra siguiente Especialista Es Itzi Y es Itzi Mejor conocida Como Caminatú Originaria De la ciudad De Michoacán Y ella nos Estará Dando estrategias Para que las niñas Y niños Se apropien De las calles Y ellos puedan Construir A partir De este Pensamiento Crítico Una calle Segura Para todos Y todas Fíjate Que importante Es esto De la inclusión De la infancia A la movilidad Y que Pues la bici Es En nuestra infancia Es Un juguete Donde nos podemos Salir a divertir Todavía Bueno Y en la ciudad De Oaxaca Porque aquí En la ciudad De México Es un poco Más complejo Pero hablando De provincia Todavía Los chavitos Pueden salir A jugar En bicicleta Y salir A pasear Es Un poco Más accesible Por los espacios Que es el campo Hay más Áreas libres Y Y verdes Entonces Esto es muy importante Lo de la movilidad Que expresas De que los niños Aparte de verlo Como un juego Lo ven como Como algo divertido Pero además Como una responsabilidad Que nos implica Ser ciclistas Y la movilidad En nuestro país Y que padre Que a los niños Súper genial Los inviten A ser parte De una movilidad Responsable Y en este conversatorio Y que Y que los ponentes Sean los niños O sea Que 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 niños O sea Son Son Ahora sí que el futuro De nuestro país Está súper importante Que ellos sean tomados En cuenta Adelante Sí Exacto Sí Sí pues Justamente Eso era lo que Queríamos provocar Que las niñas y niños Fueran los protagonistas Además Porque al final Ellos Y ellos Ellas Son las especialistas En la infancia Nosotros no podemos hablar Acerca de la infancia Porque Cada Cada etapa Cada generación La vive de forma diferente Y es Como tú dices Es también una realidad El temor Con el que ellos viven Cuando hablan Sobre salir a la calle Entonces Sí es importante Pues que podamos Incluirlos Y sobre todo Escucharles Y también Escuchar sus propuestas Y fíjate que Además los niños En esta época Y siempre ¿No? Por la esencia Del niño Es ser lúdico Y Y tienen muy buenas propuestas Son seres maravillosos Inteligentes Creativos Y tienen mucho que aportar También a la sociedad Desde la infancia Esto es súper Es súper Importante Que en las sociedades Ya se incluya También a los niños Y su pensamiento Y sus propuestas Es Es muy padre Lo que están haciendo ¿Y cómo nace Esta idea En realidad? Platícame De tu experiencia Muchas gracias Bueno pues Bueno Me gustaría contar Un poquito Sobre qué es La Chapulina Claro que sí La Chapulina Es una biblioteca Ambulante En bicicleta Que nació En la ciudad De Oaxaca Por eso es Una chapulina Y anda saltando Antes de la pandemia Pues era muy divertido Porque íbamos De escuela Escuela De parque A plaza pública A mercado Sin embargo Pues ahora Habitamos Este tipo Nos adaptamos A estas Redes Ahora Nos vemos En línea Hacemos videollamadas Hemos procurado Continuar El contacto Con las niñas Y niños Y nos ha ayudado Mucho Porque hemos conocido A niños De otros estados A personas De otros lugares De Del país Eso ha sido Muy bonito Y la biblioteca Ambulante La Chapulina Pues Busca Llevar Los libros A veces Los niños No pueden ir A los libros Pero nosotros Sí podemos Llevarles Los libros Y también Pues promover El uso De la bicicleta Porque Pues como tú dices Aquí en Oaxaca Tenemos la fortuna De tener Este campo Tan maravilloso Que si vas Por las tortillas Puedes ir en bici Entonces Queremos promover Eso El uso De la bicicleta Y Un estilo De vida saludable Y pues Bueno A partir de ahí Es Como las líneas En las que trabajamos La cultura El arte La educación Y la salud Y pues El colectivo Gaby Bici Blanca Surge a partir De que En noviembre Del año pasado Dos mil veinte Gaby Gabriela Soto Venía en su bicicleta Y fue atropellada Por un camión De la ciudad De Oaxaca A partir de ahí Esther Su hermana Pues Se ha comprometido Mucho A apoyar Nuestros movimientos Ciclistas Nuestras Nuestro Nos ha ayudado A defender Los intereses De las y los ciclistas Y Pues Algo que me parece Muy bello De su parte Pues que han llevado Esta resiliencia A ayudar A que Las y los ciclistas Andemos seguros Y promover El uso Su mamá De Gaby Y Esther No se detuvieron Por eso Al contrario Ellos dicen No Hay que usar Más la bici Y hay que Hacer conciencia Vial Sí Claro Y Es muy Su historia De vida Es triste Pero también Es bonito Que La tristeza Se convirtió En algo Muy bonito Y muy positivo El ayudar A otros Y creo que Eso nos hace Ser La humanidad Es bella En realidad Y creo que La movilidad Y darle Este sentido Es muy bello Porque Ayudan a otros A seguir Moviéndose En el pedal En la bici Y que Y que no es malo La bici No es como Ay no te subas Porque te va a pasar algo No Sino al contrario Tenemos que ser visibles Para Para los demás Por ejemplo En esta temporada De lluvia Por eso es que Tomé este tema De De la lluvia Ahorita Y Y que todos Merecemos Respeto Y Y este Y este tipo De ejercicios Que están Ustedes Planteando En la Chapulina Con el Colectivo Gaby Bici Blanca Está Muy Padre En la ciudad De Oaxaca Porque ya No solamente Es la propuesta Sino ya Pasamos A Construir Una movilidad En una ciudad Como Como es El estado De Oaxaca Y Otra Pregunta Ustedes A qué pueblitos Han ido En la Chapulina A Ahora sí Que a A través De la Cultura A qué Pueblitos Están Ustedes Visitando O visitaban En algún Momento Van a Retomar Este Proyecto De ir A los Pueblitos Sí Pues es lo Que queremos Nos Nos Encantaría Pues Retomar Las Actividades En los Pueblos Conurbados De la Ciudad De Oaxaca Es decir Pueblos Que en carro Te haces Normalmente 40 minutos 20 minutos 30 minutos Máximo Una hora Y pues Por supuesto Con libros Con peso Y jalando El remolque Nos hacemos Un poquito Más Pero es Muy emocionante A veces No era Posible Llevar La bicicleta Pues pedaleando Porque Pues afortunadamente Nos pudieron Invitar A pueblos Como La Sierra Sur De la Ciudad De Oaxaca La Sierra Sur De Oaxaca Hemos visitado La Sierra Norte Hemos visitado En estos momentos También Les invito A que estén Muy pendientes De las Actividades Que tenemos En el Facebook De La Chapulina Biblioteca La Chapulina Porque Estamos Trabajando A distancia Con las Familias De una Comunidad Del Istmo De Tehuantepec El Istmo De Tehuantepec Pues si Saben Hace cuatro Años Justamente Fue una De las Más azotadas Por el Sismo De El terremoto De De 2017 Y Nosotros Estamos Visitando Esa Comunidad Que por Cuestiones De Contingencia Sanitaria Ahora No es Posible Acudir Todas Las Las Visitas Que teníamos Programadas Sin embargo Estaremos Estaremos Publicando Los videos De Fomento A la lectura Con Niñas Y niños Menores De seis Años Es decir De cero A seis Años Nosotros Les vamos A dar Estrategias A las Familias Para Para que Fomenten El arte La cultura Y la lengua Originaria Así que Este Pues También Esperamos Que con Esta Con Estas Páginas Podamos Hacer eco En otros En otros Lugares Y es Muy Importante Lo de Las Redes Sociales Que Comentas Citlaly Porque Es Complejo Llegar A algunas Comunidades En Oaxaca Porque El centro Es una Cosa Pero A veces Por ejemplo La costa O por ejemplo Para llegar A Salina Cruz Que está Más Más Cerca Del Lismo De Tehuantepec Esta Parte Se hacen Como 12 Horas De Camino En Carro Es Son Lugares Que son Muy Bonitos Pero Como Decías Como son Las Sierras Son Son Curvas Y Curvas Y Esto También Es Un Poco Pues Se Vuelve Como Que Un Poco Riesgoso También Para Los Amigos Ciclistas Por Los Camiones Por Las Contingencias Del Camino Que A veces Está El Camino Rocoso O Las Rocas Está La Montaña Y Caen Rocas Y Todo Esto Y También Son Accidentes Que Ocurren En La Carretera En Fin Muchas Contingencias Que Suceden En Los Caminos O Cuando Andas En La Sierra Y Por Ejemplo En La Parte De Tlajiaco Ustedes Han Trabajado Porque Les Mando Un saludo A todos Los De Tlajiaco Que Estuve Por Allá El Fin De Semana Por Por Putla Estuve Todos Estos Pueblos Maravillosos De Mi Querido Estado De Oaxaca Que Ya me Adoptaron No Soy De Oaxaca Pero Pero La Verdad Me Encanta Este Estado Este Este Tipo De Pueblos También Los Visitan De Este Lado De La Montaña Es Este Si Los Visitan Si Hemos Visitado No Como Tlajiaco He Participado En Un Proyecto Que Se Llama Ando Leyendo Leyendo Ando Es De La Fundación Heart El Y Pues Nosotros Ahí Si Con Las Bibliotecas Móviles Que Son Unas Suburban Que Llevan Libros Ahí Si Vamos A Tlajiaco Ya Todas Esas Comunidades De La Mixteca De La Sierra Del Istmo De Tehuantepec Y En Algún Momento Llegamos A Visitar La Costa Así Que Bueno Pues Lamentablemente Creo Que Eso También Es Un Tema A Considerar En Alguna Otra Sesión Que Tengamos Con Otros Especialistas Lamentablemente Pues La Cultura Es Lo Que Más Se Ha Visto Afectado Desde Que Inició Esta Contingencia Contingencia Sanitaria Y Pues Mira Ya Casi Dos Estas Comunidades Si Y Y Y Parece Que 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 Bueno Que Lo Retomas Porque Y Que No Se Olvida Porque A veces Parece Que La Cultura Queda Como En Segundo Plano La Educación Cuando Van Tomadas De La Mano La Educación La Salud Y La Cultura Y Que Y Que Todo O sea Así Es Y Aunque Estemos En Pandemia Seguimos O sea Todo Es Igual De O sea Todo Es Importante La Economía La Salud La Educación Y La Cultura Son Igual De Importantes Tienen El Mismo Peso Y Hay Que Seguir Adelante Y Buscar Estrategias Para Seguir Este Cultivando Esta Parte En El Ser Humano Y En Los Niños Que Que Son El Futuro De Nuestro País Y del Estado Y Es Muy Bonito Lo Que Me Platicas Sobre Como Que Títulos Tienen Ustedes Para Los Niños En En Esta Parte Que Títulos Bueno Tenemos Si Tenemos Libros Álbum Algunos Libros De David Weissner De Francisco Toledo Tenemos También Libros De Anthony Brown Tenemos Cuentos Algunos Cuentos Clásicos Lo Que Nos Gusta Mucho Y Tenemos También Suficientes Son De Poesía Tenemos Poesía Para Bebés Tenemos Poesía Para Adultos Tenemos Poesía En Zapoteco Y Nixteco Y Pues Algunos Libros Informativos Nos Gustaría Tener Más Libros Informativos Pero Este Pues Bueno Ahí Tenemos Algunos Y Con Esos Yo Creo Que Se Maravillan Bastantes Personas Y Además Es Muy Importante Lo Que Decías De Los Libros En Zapoteco Y En Las Lenguas Maternas De Oaxaca Que Es El Zapoteco Y El Mixteco Alguna Otra Lengua Que Hablan Disculpa Que Si Lo Desconozco Son Estas Dos Lenguas Importantes Y Aparte Y Tienen Tienen Alguna Otra Lengua Si Por Ejemplo Este El Chatino Está El Mazateco Y Bueno Pues Son las Que Me Acuerdo Pero Yo Sé Que Hay Muchísimas Si Y Además Versiones Del Zapoteco Hay Variantes Zapoteco De De Los Valles Si Si Es Que Pero Esta Diversidad Es Lo Que Lo Hace Rico Al Estado Porque La Lengua También Es Muy Importante Y Esto Es Muy Aparte De Su Comida Que También Es Este Pero Yo Pero También Todo Todo El Estado Es Este Mágico Maravilloso O O sea Toda Esta Cultura Que Tienen Hasta De Las Lenguas Si Exacto Es Este Las Lenguas Que Tienen Y Que Y Que Tenemos Que Preservar Porque Para Que Continúe La Lengua Es Importante También En Cuanto A La Cultura Y Lo Que Decías Del Zapoteco Sus Tejidos O sea Es Un Pueblo Son Pueblos Que Cada Que Voy Encuentro Siempre Un Elemento Que O sea Cada Que Voy A Oaxaca Encuentro Una Nueva Algo Algo Nuevo Que Me Vuelve A Reenamorar Del Estado Incluso Hasta Hasta Sus Tejidos De Sus Textiles Pero También Sus Canastos Porque Cambian Dependiendo De La Región También Esto Es Interesante Que Esta Esta Vez Lo Descubrí En Este Viaje Que Hice El Fin De Semana A Oaxaca Lo Te Lo Comparto Me Me Enamoró Ver Que Que También Los Canastos No Son Iguales En Diversas Regiones En Tlaxiaco No Son Igual Que En El Centro Del Estado Y Dije Ah Hoy Descubrí Algo Nuevo Otra Cosa Nueva Que Me Pareció Súper Importante Y Que Tampoco Por ejemplo En El Parte De Esta Parte Del Istmo No Es Igual El Tejido De De Las Canastas Al Que Te comento De Tlaxiaco Porque También Hemos Estado En Salina Cruz La Verdad Si Adelante Si Pues La Verdad Es Que Algo Muy Maravilloso De Nuestro Estado Es Pues Yo Pienso Que Todas Sus Sus Diferentos Sus Diferentes Climas Eso Hace Que Las Personas Se Adapten A Lo Que Tienen Entonces Por Ejemplo En Tlaxiaco Hacen Canastos De Palma Y Por La Sierra Hacen Canastos De Carrizo Y Le Van Cambiando Y Todos Tienen Diferentes Estrategias Pero Igual Por ejemplo Hace rato Que Comentabas De Los Tejidos Algo Muy Interesante Es Precisamente La Lectura A Través De Ellos No Realmente Puedes Leer Y Destilar La Historia Por Lo Que Ocupan Etcétera El Proyecto Que Nosotros Estamos Realizando Se llama Hilos De Crianza Tejedores De Raíces Y Pues Buscar Recuperar También Pues Esta Importancia De De La Cultura Original Y Sobre Todo Desde Una Mirada De Mucho Respeto Porque Pues Si bien Nosotros No 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 Conocemos Pero Estamos Haciendo Todo lo Posible Por Buscar Las Estrategias Para Que Ellos Sean Quienes Quienes Destejan Y Vuelvan A Tejer Las Raíces Para Las Nuevas Generaciones Y Por Supuesto Preservar Nuestras Lenguas Originarias Que Además También Pues Tenemos Tenemos Muchas Pero Tenemos También El Riesgo De Perderlas Pronto Así Y Otro Dato Importante Hablando De La Lengua Que Se me Había Pasado Comentarte Que Por Putla Cercano A Guerrero Que Muy Pegada Al Estado De Guerrero También Hablan Amusgo Y En Guerrero También Hablan Otra Variante De Amusgo De Esta Lengua Y Dije Ay Se me Está Pasando Había Otro Pero Pues Sabes Que Luego También Uno Va Aprendiendo De Esta Cultura Y De Nuestras Raíces Y De Nuestra Cultura Y Es Muy Bello El Estado Algo Más Que Quieras Agregar A Dali A Nuestro Público De La Era De La Bici Sí Pues A Toda La Comunidad Ciclista Pues Quiero Que Sepan También Una Realidad Que Estamos Viviendo En La Ciudad De Oaxaca Hace Hace Un Mes Se Envió Un Comunicado Estatal Sobre La Ampliación De Los Carriles De Una Carretera Que Llega A La Costa Pasando Por El Aeropuerto Digamos Que Es La Entrada De Nuestra Ciudad Y Pues Con Ese Proyecto Se Piensan Derribar 1500 Árboles Así Que Pues Bueno Como Ciudadanía Y Comunidades Ciclistas De Aquí De La Ciudad De Oaxaca Sabemos Que Realmente No Es Necesario Que Derriben Hay Zonas Que Necesitan El Mantenimiento Y Esa Zona Está En Muy Buenas Condiciones Sin Embargo Ahí Lo Que Si Necesitamos Es Que Haya Vías De Peatonales Que Tengamos Espacios De Ciclovías Y Pues Este Domingo Estaremos Por Allí Todos Los Domingos Se Han Hecho Manifestaciones Rodadas Ciclistas Porque Por En la Defensa De Los Árboles Y La Defensa Del Espacio Público Entonces Pues También Para Hacerlo De Su Conocimiento Que Nos Manten La Vibra Si Claro Muy Buena Vibra A todos Los Ciclistas Oaxaqueños Les Mando Un Abrazo A Eric A Esther A Citlaly Un Gusto Conocerte Cuáles Son Tus Redes Sociales De La Chapulina De Todos Tus Proyectos Que Ahorita Nos Mencionas En Facebook Estamos Como Chapulina Biblioteca Ambulante En Bicicleta En Instagram También Estamos Como Biblioteca La Chapulina Tenemos Por Allí Un Canal De Youtube Y Pues A A Mí Me Pueden Encontrar Como Soleil Marella Ok Y Este Y Y Cual Cómo Va a Ser El link Para El Zoom Del Conversatorio Que Van A Tener Este Sábado Y A Qué Horas Va A Ser Sí Perfecto Es Este Sábado 11 De Septiembre A Mediodía Mi Número Estamos Mandando Invitaciones Personales Únicamente Para el Zoom A menores De 17 Años Y Pues Bueno Por Allí Este También Tenemos Algunos Filtros Para Poder Otorgar El Permiso Este Tenemos Algunos Filtros Para Que Sea Seguro Para Las Niñas Y Niños Puedo Compartir Mi Número De Teléfono Si Gustas Claro Que Si Con Mucho Gusto Si Si 9 51 156 33 48 Y A Ese Número Es En El Que Podremos Otorgar De Acuerdo A Los Al Pues Bueno Ahí es Donde Estamos Otorgando La Liga Y A Mayores De 17 Años Público En General Les Invitamos A Seguir La La Transmisión En Vivo En Nuestro Facebook Ok Pues Muchas Gracias Citlali A La Chapulina Al Colectivo Gaby Bici Blanca De Oaxaca A Club Rodarte También Que Que Siempre Son Seguidores De La Era De La Bici Pues Muchas Gracias Y Seguimos En Contacto Porque Yo También Tengo Algunos Proyectos Que Quisiera Compartir Con Ustedes Contigo Citlali Y Con Esther Hablando De La Chapulina Pero Eso Lo Platicamos En Un Ratito Este Me Las Contacto Para Platicar Con Ustedes Mientras Pues Nos Despedimos Para El Próximo Episodio De La Era De La Bici La Próxima Semana Yo Soy Vanessa Cruz Tenga La Amabilidad De Ser Felices Les Mando Muchos Abrazos Y Esto Fue Todo Por El Día De Hoy Un Abrazo A Todos Gracias Gracias Un Abrazo Nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau